Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de los problemas de satisfacción de restricciones Bien, pues hoy comenzamos un nuevo área dentro de lo que es el enfoque de grafos Hemos visto la búsqueda no informada, hemos visto luego las heurísticas y la búsqueda informada Luego hemos visto la búsqueda local y online, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar un nuevo área que es los problemas de satisfacción de restricciones ¿De acuerdo? En inglés, constraint satisfaction problems Son problemas en definitiva que, bueno, pues tienen unas características especiales Pero lo curioso es que se suelen dar muchísimo en el mundo real De hecho, es lo normal, ¿de acuerdo? Que ocurra en el mundo real muchísimos problemas Suele ocurrir en planificación, suele ocurrir, por ejemplo, en problemas de transporte En problemas de planificación de horarios, en problemas de asignación de recursos O sea, es decir, suelen ser los típicos problemas que son la distribución de componentes O sea, se suele aplicar en muchísimas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, tienen una importancia bastante grande En definitiva, lo que vamos a hacer es coger, bueno, pues las técnicas que hemos utilizado hasta ahora Y de alguna forma dar un par de vueltas, pues, para aplicarlas cuando lo que tenemos son restricciones Ahora explicaré lo que son las restricciones, ¿de acuerdo? Simplemente deciros eso, que cuando este área, la verdad, es que es bastante interesante Voy a intentar darlo poquito a poquito, porque tiene bastante miga Y tiene una importancia grande Porque luego, cuando vayamos a planificación, cuando veamos planificación Aunque todo esto es planificación, o sea, todas las búsquedas que hemos visto hasta ahora Es planificación Pero en definitiva, cuando veamos ciertos algoritmos más adelante, más complejos de planificación Pues muchos de ellos se basan en esto, en estos problemas de satisfacción de restricciones De hecho, el enfoque de lógica lo detuve, ¿de acuerdo? Que lo retomaré dentro de poco, precisamente porque queríamos ver algoritmos Tenemos que ver, mejor dicho, algoritmos de búsqueda local y de satisfacción de restricciones Para poder entenderlos mejor Entonces, en cuanto ya veamos los problemas de satisfacción de restricciones Pues ya podríamos retomar el enfoque lógico Y de hecho, luego también, vamos a ver dentro de este área Una vez que terminemos con la satisfacción de restricciones Vamos a ver dentro de este enfoque Algo que yo creo que os va a interesar bastante Que es los algoritmos de juego, ¿de acuerdo? Cuando tenemos adversarios, cuando en un momento dado El entorno es más complejo Y tenemos, bueno, pues agentes que, por así decirlo, luchan contra nosotros ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sin mucho más Vamos a entrar en lo que son este tipo de problemas Y deciros que este tipo de problemas No tenemos que confundirlos con Bueno, pues algunas cosas que hemos visto ya En los algoritmos de búsqueda Me explico Las restricciones, ¿vale? Una restricción, en definitiva Los problemas que tienen que ver con la satisfacción de restricciones PSR, ¿de acuerdo? Para que se entienda más fácilmente O CSP, las siglas en inglés Pues son problemas donde Cuando asignamos un valor a una variable ¿De acuerdo? Vamos a tener un conjunto de variables Siempre, en cada variable tenemos que asignar un valor Pues cuando tenemos que asignar un valor a una variable Esa asignación provoca Que restringe, por así decirlo Los valores que se pueden asignar a otras variables ¿De acuerdo? El ejemplo más típico que se suele poner Y yo creo que es además el que voy a utilizar a lo largo de los vídeos Es el de la coloración de los mapas ¿De acuerdo? Entonces tenemos un mapa ¿Vale? Imaginaos un mapa de Europa Un mapa de América Lo que sea Y en un momento dado queremos colorear ese mapa A cada país queremos asignarle un color diferente Y de esa forma, además Bueno, pues cada país, por así decirlo Bueno, pues tenía un color diferente Y se identificaría perfectamente Bueno, eso sería un problema trivial Sencillísimo Porque vemos un color diferente Cada país un color Y no habría problema ¿Dónde viene la restricción? La restricción viene porque a lo mejor Nada más que tenemos dos o tres o cuatro colores Entonces tenemos que ver Si ese mapa podemos colorearlo Con los colores que tenemos De forma que dos países adyacentes No tengan el mismo color Para que no se confunda Entonces ¿Qué ocurre? Que si nosotros, por ejemplo A Argentina le asignamos un valor Un color Ejemplo rojo Pues a Chile tenemos que asignarle Otro color diferente Ahí viene la restricción Es decir La variable argentina Tendría valor rojo Pues la variable Chile Ya no puede tener valor rojo Tiene que tener otro color diferente De los tres que tenemos Pues a lo mejor Si ya no puede ser rojo Pues tiene que ser verde O azul Imaginaros, ¿no? Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que ver Es Tiene que ver con problemas O sea, la satisfacción de restricciones Simplemente es eso Es decir Si nosotros vamos asignando Tenemos un conjunto de variables Vamos asignando valores A esas variables Y De forma que Bueno, pues entre variables Hay unas ciertas restricciones Yo he puesto este ejemplo Pero podría ser Bueno Con mucho más Vamos a decir Hay muchísimos más ¿De acuerdo? Por ejemplo Transportes Pues puede ser que Bueno Con ciertas rutas Pues no coincidan O cierto Las variables pueden ser camiones O rutas y demás Entonces en un momento dado Los camiones No tienen que solaparse O si un camión está en una ruta Tendría que intentar Evitar Por ejemplo Coger la ruta En fin Hay un montón de ejemplos Por ejemplo En hardware Pues puede ser que En un momento dado Imaginemos Por ejemplo La construcción de un vehículo Puede ser Que en un momento dado Hay una serie de operarios O de robots Que están construyendo Un vehículo Un coche por ejemplo Y bueno El número de herramientas Que tienen Pues es limitado Entonces cuando está usando Una herramienta El otro no la puede usar Etcétera Entonces por eso digo Que se usa en planificación ¿De acuerdo? Pero hay que tenerlo claro ¿Por qué decía antes Lo de que no hay que confundirlo Con otro tipo de restricciones Que hemos tenido en las búsquedas? Porque acordaros que por ejemplo Cuando nosotros en un momento dado Hacíamos búsquedas Veíamos que en ciertos estados De todos los acciones posibles Que podemos hacer Pues ya hay veces Que se restringían Por ejemplo Si un robot estaba manejándose Por dentro de una Por ejemplo De un edificio Pues a lo mejor resulta Que iba hacia adelante En un pasillo Y cuando llegaba Al final del pasillo No podía seguir adelante Entonces la acción Seguía adelante No era posible hacerla Pero eso en definitiva Tenía que ver con Una restricción De una acción En concreto Dentro de un estado ¿De acuerdo? De las acciones Que podía hacer la gente Una de ellas Por el estado en concreto Donde estaba Pues no podía realizarla Pero eso no tiene que ver Con este tipo de restricciones ¿De acuerdo? De no confundir unas con otras Tienen que ver Que nosotros asignamos Un valor a una variable Y eso provoca Que otra variable Pues no pueda obtener No pueda tener ese valor O algún otro tipo De restricción ¿De acuerdo? Bueno, como veis Estoy hablando de variables ¿Vale? Si habéis estado un poco Avispados Os habréis dado cuenta Que, claro Antes en las búsquedas Teníamos solamente un valor Por ejemplo Pues trabajábamos con distancias En los mapas Por ejemplo Cuando los típicos problemas Estos de circular De tal ciudad a tal ciudad Generar una ruta Y tal Entre dos ciudades Y tal Pues lo que teníamos solamente Era un valor Ese valor Pues podía ser Por ejemplo A distancia O podía ser En un momento dado Bueno, pues El consumo En gasolina Lo que fuese Pero era un valor Era un valor Atómico ¿De acuerdo? Cada nodo Tenía un único valor En este tipo de problemas Las cosas se complican ¿De acuerdo? Porque aquí los estados En definitiva Los nodos No van a tener Un único valor Lo que van a tener Es un conjunto De variables ¿De acuerdo? Por eso vamos a utilizar Lo que se llama La representación factorizada Acordaros de los vídeos iniciales ¿Vale? Yo sé que ya vamos llegando ya Al vídeo número 100 De hecho este es el 99 O sea el próximo vídeo Es el número 100 Pero en aquellos primeros vídeos Que precisamente Era una introducción Para que se entendiera Cuando hablaba de estos temas Pues decía Que existían Tres tipos de representaciones Atómicas Un único dato Factorizadas Que eran Pues listas De pares Clave valor En definitiva Tenemos una serie de variables Y una serie de valores ¿De acuerdo? Y también teníamos Lo que era ya Por ejemplo Las representaciones estructuradas Más complejas ¿De acuerdo? Que ya pues requería Incluso referencias Entre variables Y estructuras más complejas Y demás ¿No? Entonces en este caso Tenemos lo que es la representación Que le llamábamos O por lo menos Ciertos libros Le llaman factorizada Pero en definitiva Es como una especie de vector En el diccionario Yo a mí me gusta llamarlo Diccionario Un diccionario de valores ¿Vale? Tenemos unas variables Tenemos unos valores ¿De acuerdo? Una tabla Como queráis llamarlo Y entonces Cada estado va a tener Esta representación Factorizada Y lo que vamos a trabajar Son Con De cada una de las variables Pues van a tener O no van a tener Asignado un valor O van a tener asignado un valor Dependiendo del estado En el que estemos ¿De acuerdo? Entonces Hay que tenerlo en cuenta Eso es una de las características Que van a tener Este tipo de problemas En comparación Si lo comparamos Con los problemas De búsqueda Que hemos traído Hasta ahora Otra cosa Que hay que tener en cuenta Son las soluciones ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos Que en un momento dado Hemos llegado a una solución? Bueno Pues hemos llegado a una solución Porque hemos encontrado Un conjunto de valores Para cada una de las variables De ese estado ¿De acuerdo? Que cada una de ellas Satisface Las restricciones Es decir Ese conjunto de valores Pues cumplen Todas las restricciones Que en un momento dado Se hayan puesto en el problema ¿De acuerdo? Por ejemplo Cuando en el mapa Que decía yo antes Si hemos encontrado ya Le hemos asignado Un color a cada país Y cumple la restricción De que ningún país Que sea contiguo Tenga el mismo color Pues sería una solución ¿De acuerdo? En este tipo de problemas En principio En principio Lo que vamos a buscar Es una solución ¿De acuerdo? O sea Ya no Acordaros Que cuando hablamos de búsqueda Era muy importante Encontrar La solución óptima En este tipo de problemas Muchas veces Ya no Ya no se busca tanto La solución óptima Aunque también Se puede encontrar ¿De acuerdo? Sino que se busca En principio Es una solución Cualquiera La que sea ¿De acuerdo? Se pueden mejorar Los algoritmos Como digo Para que encuentren La solución óptima Pero ya no va a ser Tan importante ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que otro tipo de algoritmos Es decir También se pueden ampliar Los algoritmos Pues para que encuentren Todas las soluciones posibles Eso va a tener sus matices Ya lo iremos viendo Con cada uno de los algoritmos O se puede buscar La solución óptima ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Para simplificar Como hemos Complicado la representación Para ir paso a paso Vamos a hacer Los algoritmos En principio Que busquen Una solución Y ya iremos Batizando El algoritmo De vuelta atrás O Los algoritmos Que vamos a ver Dentro de esta área Vamos a No a ser mucho A ver es un poco Lo que pasa es que Bueno Tiene su complejidad Y entonces Iremos haciendo Bastantes vídeos Para ir viéndolos Poco a poco Pero en definitiva Quiere decir Que vamos a ver El algoritmo básico Para encontrar una solución Y luego a ver Que cambios tenemos que hacer Sobre ese algoritmo Para encontrar O todas las soluciones O la solución óptima ¿De acuerdo? Todo esto que hemos explicado Va a cambiar La forma en la que Definimos el problema Acordaros que En los algoritmos de búsqueda Decíamos Tenemos que hacer Una representación Del problema Para poder trabajar Con ella En definitiva La estructura de datos Con la que vamos a trabajar ¿Qué ocurre? Que tiene su O sea Tiene bastantes cambios Porque a partir De lo que acabamos de ver Tenemos que aplicar Bastantes cambios Como son bastantes Lo he dejado para un vídeo O sea El siguiente vídeo Es lo que vamos a ver Cómo cambia la representación Del problema Y cómo tratar Con esa nueva representación ¿Vale? Qué cambios tenemos que hacer Y demás Tiene su importancia Al principio Vimos un par de vídeos Al principio De todas De las búsquedas Vimos un par de vídeos Que precisamente trataban Sobre eso Sobre la representación Del problema De cómo representaban Los nodos Y demás Como esto también Tienes Como veis Ha habido cambios Pues lo suyo Es centrarnos Y verlo bien Porque los algoritmos Los pseudocódigos El código que generemos Va a depender mucho De cómo representemos Ese problema Con qué estructura De datos ¿De acuerdo? Entonces tenemos que definir Una que sea lo suficientemente Buena Para poder trabajar Bien con ella ¿De acuerdo? Bien Dos o tres definiciones Simplemente para que nos entendamos De lo que estamos hablando En estos algoritmos Vamos a utilizar mucho La palabra asignación ¿De acuerdo? Una asignación es simplemente Dar un valor a una variable Es decir Nosotros tenemos una variable Le asignamos un valor Pues eso es una asignación ¿De acuerdo? Pero acordaros que lo que ahora tenemos Es una tabla Una especie como de tabla ¿No? Donde tenemos variable Valor Variable Valor Variable Valor Entonces Se habla de dos tipos de asignaciones Asignaciones parciales O completas Las asignaciones parciales Significa que algunas de las variables De esa tabla ¿Vale? Tienen valores Y otros no Y asignaciones completas Es cuando ya tenemos Todas Todas las variables Tienen un valor ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Simplemente A la hora de hablar Por ejemplo Yo A lo mejor En los libros va a pasar muchísimo Te lo dicen así Y luego a partir de ese momento Empiezan a hablar de asignaciones parciales Completas y demás Y simplemente Bueno pues para que sepáis De lo que estamos hablando Por otro lado Otro concepto Que ya Bueno hemos visto también En la parte de De redes bayesianas La diferencia aproximada Que es el de la consistencia Aquí Se llama igual Pero Bueno pues tiene sus matices Aunque bueno Allí también Allí es algo parecido Pero en definitiva La consistencia En este caso En este tipo de problemas En satisfacción de restricciones Es Se dice que Unos valores ¿Vale? Que hayamos asignado Puede ser parcial o totalmente Es decir Completa Pero lo que quiere decir Es que esos valores Los que tenemos ahora mismo Puestos en la tabla Pues No violan O sea es decir No incumplen ¿Vale? Ninguna de las restricciones En definitiva Nosotros tenemos una tabla Tenemos cinco variables Por ejemplo De esas variables Tenemos dos valores Y lo que tenemos que ver Es Si esos dos valores Pues son buenos ¿Vale? Imaginaros el mapa Que teníamos antes Mapa Teníamos Argentina por un lado Chile por otro Bueno pues si Argentina Tiene el mismo color que Chile Pues esos dos valores Esos dos valores Serían inconsistentes A lo mejor no hemos coloreado El resto de mapa ¿Vale? Es una asignación parcial Pero ya esos dos valores Son inconsistentes ¿De acuerdo? Entonces Vamos a utilizar mucho Esa palabra también Es decir Si los valores son consistentes O no son consistentes Entonces Que lo sepáis también Que cuando hablamos De que algo es consistente De que algo es consistente Que las variables son consistentes Va a significar eso Que los valores Que tenemos asignadas No incumplen Ninguna de las restricciones ¿De acuerdo? Hemos dicho Que los problemas De satisfacción de restricciones Eran aquellos problemas En los que cuando Asignábamos un valor A una variable Pues se restringía Los valores Que se podían asignar A otra variable ¿De acuerdo? Esa era una definición Genérica Para empezar a trabajar Con ella Pero existen más tipos De restricciones ¿De acuerdo? Aquí hemos definido Tres tipos de restricciones Esto va a ser importante Entenderlo Porque se va Bueno Vamos a trabajar Mucho con ello Y bueno Pues tiene su importancia ¿De acuerdo? Que se entienda bien Me explico La que acabo de definir O la que hemos definido Al principio del todo Es esto Lo que se llama Restricciones binarias Es decir Se aplica a pares de variables Asignamos un valor A una variable Y eso provoca Que otra variable Pues bueno Por su dominio En la cantidad de valores Que pueden aplicarse A esa otra variable Pues se reduzca ¿De acuerdo? Si nosotros asignamos El color azul A Chile Pues el color A Argentina Ya no se le puede asignar El color azul Lo quitamos De los posibles valores Que se le pueden asignar ¿De acuerdo? Entonces eso sería Una restricción binaria Pero existen otros dos tipos ¿De acuerdo? Por un lado Existen las restricciones Múltiples Las restricciones múltiples Son aquellas restricciones Que se aplican A varias A múltiples variables ¿De acuerdo? Entonces cuando nosotros Asignamos un valor ¿Vale? A más de dos En definitiva Cuando asignamos un valor A una variable Eso hace que otro conjunto De variables Ya no solamente Otra variable Si otro conjunto de variables Otra lista de variables Pues no se le puede asignar ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de restricciones También existen ¿Vale? En definitiva Imaginaros que en un momento De definimos Una restricción Dentro del problema Que en vez de Pues podría ser Que todos los Lo que siempre No es el mapa De todos los países Adyacentes Tienen que ser diferentes Entonces ¿Qué pasa? Que en un momento dado A lo mejor nosotros Asignamos un color A un país Y eso afecta A otros Tres o cuatro países ¿Vale? Son Entonces Dependiendo De cómo definamos Esas restricciones Pues se pueden definir Para múltiples países O se pueden definir Por así decirlo Tenemos que ir definiendo Para pares de países ¿De acuerdo? Esto me lleva A lo que quería explicaros La mayoría Por no decir Todos los algoritmos Que vamos a ver En este enfoque Van a ser Para Por restricciones minarias Vamos a suponer Que las restricciones Que tengamos definidas Son minarias ¿Por qué? Porque como acabamos de ver Las restricciones múltiples Se pueden convertir En minarias Es decir Si nosotros en un momento dado Estamos diciendo Restricción múltiple Puede ser Ningún país adyacente Puede ser Del mismo color Eso lo podemos Redefinir Como Argentina no puede ser Del mismo color que Chile Argentina no puede ser Del mismo color que Uruguay Argentina no puede ser Del mismo color que Paraguay Etcétera Es decir Lo que podemos hacer Es reconvertirlo En reglas ¿Vale? En restricciones Que en los que Nada más que intervengan Dos países ¿De acuerdo? Claro está De una múltiple Pueden salir Cientos o miles De restricciones minarias Pero bueno Eso es un problema Que siempre vamos a Tener que lidiar con él En este tipo de casos ¿De acuerdo? Dentro de la intercindicial Simplificamos los algoritmos Para trabajar solamente Con binarias Pero a cambio Pues tenemos que conseguir Que bueno Va a ocupar más espacio Etcétera Etcétera Lo que siempre nos pasa ¿No? Entonces Eso simplemente Bueno Que os quede clara Claro Perdón Los algoritmos Que vamos a definir Por ejemplo El algoritmo De vuelta atrás Y a nuestros algoritmos No van a ser muchos La verdad Que en este enfoque Tampoco tenemos Un montón de algoritmos Tenemos unos poquitos ¿Vale? Bueno Pues van a trabajar Con el principio Con restricciones binarias Suponiendo que Al principio del todo Hay un preprocesado ¿Vale? Para que si hay restricciones De tipo múltiple Pues vamos a convertirlas A restricciones binarias Bien Existe otro tipo también De restricciones Son restricciones Unarias ¿De acuerdo? Son restricciones Que se las van a aplicar ¿Vale? Que van a reducir El dominio De una variable ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Imaginaros que en un momento dado Nosotros tenemos Yo qué sé qué deciros Por ejemplo Edad ¿Vale? La edad de una persona Pues en principio La de una persona Suponiendo que las personas Como mucho vivan 100 años ¿Vale? Aunque hay personas que vivimos años Pero suponiendo que las personas vivan 100 años O va desde 0 a 100 ¿De acuerdo? Pero ahora imagínanos que decimos Solamente mayores de edad Bueno, en algunos países La mayoría de edad son los 18 años En otros países son los 21 Pero en definitiva Vamos a suponer que son 18 ¿Vale? Pues entonces Estamos restringiendo Esa restricción ¿Vale? Es de tipo unario Porque estamos restringiendo Esa variable ¿De acuerdo? El dominio en un momento dado Podría ser de 0 a 100 Pero Vamos a aplicar la restricción Que además Le da muchos problemas Que sea mayor de edad O que sea Menor de edad O que sea un niño Hasta 12 años Etcétera, etcétera Entonces Eso es una restricción De tipo unario ¿De acuerdo? Las restricciones unarias Realmente se aplican En el preprocesado Es decir Lo que vamos a hacer Es que A cada variable Se le va a asignar Un conjunto de posibles valores Que puede tener Bien Pues las restricciones unarias Lo que van a hacer es Se aplican al principio En el preprocesado Y ya se reducen Esa Como digo En vez de tener De 0 a 100 Pues de 18 a 100 ¿De acuerdo? Y entonces Esas se aplican Con lo que Una vez que hemos aplicado Esas restricciones Pues nos olvidamos de ellas Conclusión De las únicas Que nos tenemos que preocupar En el principio Son de las restricciones binarias Es decir Vamos a suponer Siempre Que en nuestros problemas Lo que tenemos Son restricciones De tipo binario Dos variables ¿De acuerdo? Y el valor de una variable Va a hacer que se restrinja Los valores Que se pueden aplicar A otra variable ¿De acuerdo? Bien ¿Qué ocurre Cuando En un momento dado Tenemos Bueno pues Que Hay otro tipo de restricciones ¿No? Otro tipo de restricciones Que ya no son Tan fuertes Por así decirlo Como las que hemos visto hasta ahora Y entonces Se les suele llamar Restricciones suaves De hecho Y tienen que ver Ya no con que tú En un momento dado Asignes un valor A una variable ¿De acuerdo? Y eso restringe Los valores Que se pueden asignar a otras Sino tiene que ver Con los propios valores Que tiene Dentro de una misma variable Es decir En un momento dado Puede decir Pues esta variable Puede tener un 3 O un 5 Pero 5 es mejor ¿De acuerdo? Bueno pues eso En un momento dado Es lo que se llaman Restricciones suaves Cuando nosotros Los valores dentro Los valores que tenemos Dentro de De una variable Pues hay ciertos valores Que son mejores que otros Claro Esto tiene que ver Ya con problemas De optimización ¿No? Es decir Hay que sean más óptimos Unos que otros ¿No? Unos valores que otros Entonces 3 es una solución Pero yo hubiera preferido Que hubiera sido 5 ¿No? Entonces Como digo Son restricciones Que se aplican Al dominio Es decir Bueno dentro de un dominio ¿Vale? El valor de un dominio Es mejor unos que otros Hay valores mejores unos que otros ¿De acuerdo? Bien ¿Qué pasa? Bueno pues Que para poder trabajar con esto Para poder Bueno pues Realmente Meterlo Introducirlo Dentro de lo que son Los algoritmos de búsqueda De satisfacción de restricciones Pues lo tenemos que hacer Como hacíamos Por ejemplo En los algoritmos de búsqueda Que hemos visto hasta ahora ¿No? Lo que hacíamos es Meterle un coste Un coste de asignación Es decir Cada valor va a tener un coste Y demás Igual que por ejemplo Teníamos costes En las acciones Nosotros ejecutábamos una acción Y cada acción tenía un coste Etcétera Etcétera Esto complicaba los algoritmos Bien También lo complica También complica Los algoritmos De tipo de En satisfacción de restricciones Pero ¿Qué ocurre? Que en principio Vamos a pasar de eso ¿Vale? No vamos a tener que Tenerlo en cuenta Porque Bueno Porque después de hacer Muchos estudios Porque aquí hay gente Que ha trabajado durante Años y años Estudiando este tipo de problemas Pues dando a cuenta Que este tipo de problemas Los que tienen que ver Con restricciones suaves Los que tienen que ver Con algunos valores Son mejores que otros Y demás Aparte de lo que son En las restricciones Que hemos visto Se puede solucionar mejor Con redes bayesianas O con programación lineal ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo De dominio que tengamos Entonces Pues no vamos a entrar A complicar Los algoritmos Para tener en cuenta Costes y demás O sea que eso es una buena noticia En principio ¿Vale? Los algoritmos no van a ser Entre comillas Tan complicados Porque no vamos a tener en cuenta Los costes Como veis Esto hace Que como decía La definición del problema Vamos a tener que hacer O sea que vamos a tener que revisarla Seriamente Porque ahora resulta Que tenemos Varias variables Ahora resulta Que la asignación De costes No vamos a tener en cuenta O sea que hay una serie De cosas Que vamos a tener en cuenta Que vamos a tener que cambiar Entonces por eso digo Que en el próximo video Vamos a ver precisamente eso Como hay que Redefinir Como vamos a redefinir Lo que es En definitiva La definición del problema Entonces como digo Ese tipo de De cosas Lo vamos a obviar Porque se puede Hacer mejor Con redes bayesianas ¿De acuerdo? Como os he estado viendo En el enfoque Probabilístico De redes bayesianas O incluso Con una cosa Esa es la programación lineal Si lo habéis visto ¿De acuerdo? Pero en este tipo de problemas De gestión de restricciones Y demás También hay ciertos Problemas de ellos Que se pueden utilizar Aparte del enfoque de grafos Aparte de las redes bayesianas También se puede utilizar Otra técnica Que tiene que ver No tanto con la inteligencia artificial Sino con la programación Y las matemáticas Que se llama Programación lineal ¿De acuerdo? Y de momento Pues lo vamos a dejar aquí Como veis Siempre Bueno pues Cuando empezamos Un nuevo área Cuando empezamos Unas nuevas técnicas Y demás Siempre me gusta Hacer un vídeo introductorio Que Bueno pues explique Ciertas cosas Que Son teóricos Yo lo sé Que a veces Se hace un poco pesado Pero es que Son necesarios Porque si no No definimos ciertos conceptos Si no tenemos claras Ciertas cosas Luego los algoritmos Se nos osragantan ¿De acuerdo? Son muy complejos Para en un momento dado Trasladarlos A nuestro A nuestro problema Porque daros cuenta Que al final Todo esto Está haciendo un curso Que al final Está siendo Como muy genérico Es decir Tenemos por un lado Una serie de algoritmos Que son el segundo código Y demás Intento hacerlo Lo más genérico posible Para que pueda aplicarse Al máximo de personas posibles Es decir Al máximo de problemas posibles Cada uno tendrá sus problemas Que solucionar Y de alguna forma Lo que intento Es hacerlo de forma genérica Para que luego Cada uno Lo traslade A su problema en concreto ¿De acuerdo? A sus necesidades Si hiciese en code Y hiciera solamente ejemplos Muy concretos El problema es que a lo mejor Entiendes ese ejemplo Como funciona Pero luego te puede costar Trasladarlo a tu problema O a otro problema Diferente que luego tengas Entonces Por eso intento Hacerlo de esta forma ¿De acuerdo? Entonces como digo Bueno pues Quiero hacer introducciones Para dejar claro ciertas cosas Para explicar bien las cosas Y de esa forma O intentar explicarlas bien Claro Dentro de mis capacidades Y de mis conocimientos Y de esa forma Bueno pues Que luego se entienda mejor En el próximo vídeo Vamos a ver Lo que os he dicho antes Vamos a ver La definición del problema Y poco a poco Vamos a adentrarnos En este mundo De la satisfacción de restricciones Y el primer algoritmo Que vamos a ver Se llama Algoritmo de vuelta atrás ¿De acuerdo? Aunque bueno Luego Antes de ver eso Tenemos que ver Algunas peculiaridades De la satisfacción de restricciones Que van a ser También importantes No ya tanto En el algoritmo Por ejemplo De vuelta atrás O otro algoritmo Que vamos a ver Sino de cara Sobre todo A cuando veamos Planificación más adelante Es decir Cuando las cosas se compliquen Y tengamos que empezar A utilizar estos algoritmos ¿De acuerdo? Pero ya Con temas un poquito Más complicados Por eso Bueno pues tenemos que detenernos A ver algunas cosas Interesantes De este tipo de problemas ¿De acuerdo? Como siempre digo Me gusta que participéis Y colaboréis Lo estáis haciendo Me encanta Cada vez más Gracias Por todas Esas suscripciones Y por todas Esas Ánimos Y por todos Esos comentarios Que me dejáis Que siempre me ayudan Mucho a continuar Y a mejorar ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dadle a me gusta Que siempre anima Siempre ayuda Recordaros Suscribiros al canal Creo que es importante Esto es una especie de curso Entonces tenemos que ir viendo Los vídeos Lo mejor es verlos En el orden ¿De acuerdo? En orden Y si tenéis dudas Recordad que siempre Muchos de estos vídeos No están hechos Para verse de forma individual Sino que lo suyo es ir viendo Los vídeos Como si fuese un curso Y de esa forma Bueno pues Muchas veces Cuando he explicado algo En los vídeos anteriores Aunque lo digo Pero es bueno Que sepáis Que no voy a volver a explicar Tengo que decir Que vayáis a ese vídeo Y lo veáis ¿De acuerdo? Y por último Si tenéis cualquier comentario Cualquier duda Si os puede ayudar A algo Pues lo dejáis en los comentarios Y yo os contesto En cuanto pueda ¿De acuerdo? Y ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!